F.I.T.E. Me suplican que ya deje esta vida de allí Cuantos como yo andan perdidos en el vicio No hay contrasalida pues volvemos a lo mismo Y empezamos a bloquear Me suplican que ya deje esta vida de allí Cuantos como yo andan perdidos en el vicio No hay contrasalida pues volvemos a lo mismo Y empezamos a bloquear Me dicen que deje esta vida de adicto Pero no creo que se me quite Ya llevo chingos de años que ando perdido Y la realidad es triste Y hasta mi cuerpo lo pide Pura vida loca no creo que te arrime Seguimos macizos y duros en el business Un saludito pa' todos los dealers Que empiece la borrachera Que empiece la ahumadera Cada quien hace lo suyo Y lo mío es la loquera Y lo mío es la feria Y lo mío son las viejas Siempre gozando la vida Porque no sabes cuando la muerte llega Yo soy el piloto de tu avión Aquí puro viaje mamalón A ver si te aguanta el corazón Yo soy la razón de tu adicción Haciendo pacto con el diablo Pa' que no le falte nada a la familia Tu sabes donde esta mi corazón Dios pero siempre regreso a las mismas Mexicano, mujer, ego, locollón Cuantos como yo No encuentran la salida Y andan fuera de control Mexicano, mujer, ego, locollón Cuantos como yo Cuantos como yo No encuentran la salida Y andan fuera de control Me suplican que ya deje esta vida de adicto Cuantos como yo Andan perdidos en el vicio No encuentras salida Pues volvemos a lo mismo Y empezamos a bloquear Me suplican que ya deje esta vida de adicto Cuantos como yo Andan perdidos en el vicio No encuentras salida Pues volvemos a lo mismo Y empezamos a bloquear Ando perdido Entre pistos y las drogas No me encuentras Ando perdido por horas Que no se apague la llama en la veladora Una vida loca Y si me toca pues no importa Aquí estoy de nuevo Echando el humo al pulmón Pa' sentir ese hormigueo en el cerebro Me suplican que ya cambie Pero yo no quiero Con la mirada bien perdida Como la prefiero Me suplican que ya deje esta vida de adicto Cuantos como yo Andan perdidos en el vicio No encuentras salida Pues volvemos a lo mismo Y empezamos a bloquear Desde el 877 cabrón G FS Producciones Camaleones Studio Uh Desde la pincha uña Ya a ver no what time it is We get down with the get down man Gotta focus on the prize man Little boy shit inside Don't talk about G Niñita perro Uh 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 Yo soy el piloto de tu avión Aquí puro viaje mamalón A ver si te aguanta el corazón Yo soy la razón de tu adicción Haciendo pacto con ella Haciendo pacto con ella